Me duele mucho, uh, 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 me lastimé la rodilla, ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua, ¿por qué usas agua? Para limpiar, ahora una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me duele mucho, bu, 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 me lastimé, no se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo, ¿por qué usar hielo? Así no se hinchará, ahora una banda, 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 te beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo, lastimada ella está, ¡sangre! ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla, presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! A revisarlos, bu, 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 ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor, gracias papitos por ayudarnos. Mami, puedo ir con Sara, después de la escuela hoy. Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos, hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! Sí, gracias mamá Vamos todos ya al alberca entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial ¡Sí! Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar ¡Bagüe, agua! Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbujas! ¡Yo también! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estoy haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Al rededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nadar es increíble! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! 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 El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! Y en su granja tenía una vaca ¡Ia, ia, oh! Con su mumu aquí Con su mumu allá Mu aquí, mu allá Mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! Y en su granja tenía un cerdo ¡Ia, ia, oh! Con su oink aquí Con su oink allá Oink aquí, oink allá Oink en todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! Y en su granja tenía un caballo ¡Ia, ia, oh! Un relincho aquí Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá Relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! Y en su granja tenía una gallina ¡Ia, ia, oh! Con su cloca aquí Con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá Cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! Y en su granja tenía un pato ¡Ia, ia, oh! Con su cloca aquí Con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá Cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! Paola en todas partes ¡Ia, ia, oh! sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer uno puedo comer una no puedo comer una no puedo comer una no 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 puedo comer un pastel no un vaso de leche un poco de azúcar en la licuadora y no 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 un poco de pan punto mermelada y eso hay que ponerle y no 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 mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer no puedo comer no puedo comer no puedo comer no 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 mamá chom 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 danos ya yum 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 mamá mamá chom 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 danos ya yum 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 me despertaste y me duchaste fui a la escuela por horas y horas subí al autobús y yo me porté muy bien tomé lecciones limpie mi habitación hice tarea escribí el abc guardé juguetes hice todo ya Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer un? No, 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 no ¿Podemos comer espinacas? ¿Puedo comer una? 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 Gracias por ver el video.